La visita termina en el jardín, un espacio privilegiado que mantiene del diseño original del marqués, el escalonamiento en tres niveles, las fuentes, el estanque con azulejos toledanos y la pérgola. A lo largo del paseo encontrará restos arqueológicos adquiridos por el marqués para embellecer el espacio, algunos de ellos procedentes del monasterio de San Juan de los Reyes y se deleitará con especies típicas toledanas como la lavanda, romero, licinias, hiedra o tomillo, junto a las plantas de tradición árabe como los granados. El jardín fue un espacio de gran actividad social. Aquí se recibieron visitas importantes como la del rey don Alfonso XIII y los presidentes, ministros y miembros de la realeza que visitaban Toledo. Además el marqués organizaba con cierta frecuencia reuniones culturales, recepciones y comidas amenizadas por músicos que se situaban bajo la pérgola del nivel superior. El Museo del Greco espera que la visita haya cumplido sus expectativas, invitándole a pasear de nuevo por el museo cuando lo desee y descubrir nuevos aspectos de la maestría artística del greco, deteniéndose en ocasiones en su técnica o bien en otras en su poética. Nuestra despedida incluye además una invitación para acercarse a otros grecos dentro de la ciudad de Toledo, una manera de completar su visita y de recorrer las calles de la histórica ciudad en que se ubica la sede del museo.